TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Nueve heridos, 315 retenidos y 400 armas blancas incautadas dejan los disturbios de ayer por el clásico entre Nacional y Medellín. Vecinos del estadio aseguran que ya no soportan más los desmanes de las barras. Muchas viviendas del sector están desocupadas o en venta. La ciudadanía dice que no entiende por qué los jóvenes se matan por un simple deporte. Comité de Convivencia en el Fútbol analizará el miércoles nuevas medidas y posibles sanciones por desmanes de los hinchas. Los disturbios se presentan pese a que programa de hinchas por la paz ha sensibilizado a 3.000 estudiantes. Investigación de la Luisa Migó trata de establecer la incidencia del consumo de drogas en el comportamiento de las barras en el estadio. Mucho eco en la red, pero poco en las estaciones de gasolina. Tiene en Medellín el día del no tanqueo de vehículos. Sin embargo, la inconformidad entre los conductores por el constante incremento en los precios de la gasolina sigue creciendo. Ituango se convierte en el primer municipio del país que deberá ser indemnizado por el Estado como víctima de un ataque guerrillero. Deberán nombrar procurador ad hoc para el caso del exalcalde Alonso Salazar. Cerca de 200 millones de pesos recibirán familiares de mineros muertos en Angelópolis. Ya está de nuevo con su familia Hernán Alonso Ruiz Sánchez, el vendedor de aguacates quien iba a ser extraditado por error. Isvimed revisará programa de arriendos temporales para damnificados. Ayudas que eran por tres meses se volvieron casi permanentes. En deportes, primera victoria del Medellín en el año llega en el momento justo para calmar la fuerte tempestad. Después de dos años, el Medellín le vuelve a ganar un clásico a Nacional. Respira el conjunto del bolillo. El Nacional de Copa naufraga frente al orden táctico impuesto por Bolillo Gómez. El rugby femenino con subtítulo suramericano le apunta a los Olímpicos de Brasil 2016. Restos de la elefanta Lady muerta el fin de semana se convertirán en nueva atracción de la Hacienda Nápoles. Y más adelante en el postre visitamos el Parque Biblioteca en San Antonio de Prado. Además, cinco sastres se encuentran en teatro y otras novedades de exposiciones y música. Los espero.